Medellín la bella villa, sos nuestro amor verdadero, el mismo que hoy nos inspira, trove trove compañero. Ya solo quedamos seis y se nos acerca el fin, demostrándole a Colombia lo linda que es Medellín. Y nos trajeron a Laura, que se vino a dar un roce, pero para las mujeres hubieran traído a José. Yo sí soy como de malas, se baja esa mamacita, y preciso a mí me toca trovar con la más feita. Usted que me viene a hablar, como yo no digo nada, que me pone la loquillo, pa' salir más engañada. Deje de ser mentirosa, en mi probalajo rijo, usted hace ya mucho tiempo, viene pidiendo mi un hijo. Hoy mi propósito acá, lo tengo bien definido, porque yo vine a ganar y no a buscar marido. No vino a buscar marido, menos mal que no llegó, y si lo venía buscando conmigo no lo encontró. Usted vive en Bogotá, pero yo sí he notado, que hoy vino a Medellín como muy necesitado. Yo salgo en televisión, y me pingo hasta las uñas, y soy capaz que conquisto a la misma Laura Cuña. Más le tengo una noticia, que es mejor que usted se calle, o si no se echa encima al gobernador del valle. Usted aplausos se roba, y eso me pone contento, y yo en cambio me los gano, esa punta de talento. Yo aquí no vine a robar, yo no sé qué me discute, y si la gente me aplaude, lo que importa es que disfrute. Ella se viene en blue jean, su droga no la respalda, debería por lo menos usar una mini falda. Si tuviera mini falda, y cuando usted me vería, porque no tengo blue jean, también me criticaría.